El Economista Televisión Pediatría y Ginecología Asimismo, se suministrarán vacunas, exámenes ginecológicos especializados y apoyo a gente con capacidades diferentes Como parte de esta celebración, el Papa Francisco ofrecerá una misa en la Plaza de San Pedro apoyado por monaguillos con discapacidad intelectual y un diácono sordo Todas las lecturas serán traducidas por personas sordas de diversas naciones en lenguaje internacional de señas La misa podrá ser seguida en vivo a nivel mundial vía Internet Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en Italia Notimex El Economista Televisión